Bueno, muchos he oído hablar del Facebook, he hecho la primera parte del vídeo este que ya habéis visto y de la... ¿cómo se dice? Hay un término inglés, anglosajón, que define estas voces ocultas que hablan Bueno, en Fox Mulder y demás había un... no me acuerdo ahora la palabra Bueno, Caxon, Nixon y demás, Watergate, conspiraciones, conspiranoias Bueno, lo que os iba a decir... ¿de qué estamos hablando? De Facebook ¿Qué ha pasado en Facebook? Que una de sus ex empleadas ha dicho lo que hace esta gran compañía Lo que pasó a ser una red social de Face, o sea, poner caras, book, álbum, o sea, el libro de caras ¿Para qué te ponían las caras? Pues para ligar en la universidad Se ha convertido en la red social quizás más importante del planeta Esto se ve pues con que Mark Zuckerberg... no sé pronunciar este apellido Tan raro que tiene este señor, que parece un robot, por cierto, parece un alien Me da pinta de mala persona, y yo creo que lo es Mil millones de euros a la hora, seis horas que estuvo sin Facebook El otro día perdió esta cantidad, seis mil millones Que, por cierto, se decía que podía ser cosa interna, podían ser hackers Bueno, nunca se sabrá lo que va a pasar, porque... Darknet, cosas ocultas y demás Bueno, lo que iba a decir Esta señora está declarando que Facebook Predomina, por encima de todo, sus intereses económicos Y que ha incitado y generado al odio y la división y la confrontación Me voy a tomar un café luego, que me acabo de levantar y demás Bueno, lo que os iba a decir Lo que está declarando esta señora Tiene mucho... vaya, mucha miga, eh Está diciendo que Facebook Está generando el odio, la división, la confrontación social Y se está haciendo el falso guanista Que mira, a mí en mi perfil de Facebook no me ocurre lo mismo A mí me han bloqueado, como decía yo en el vídeo anterior Por llamar ladrón, o sea, decir Estos ingleses son unos ladrones Han robado la mitad de Egipto y lo tienen en el Museo Británico Algo que es indiscutible Pero usar la palabra ladrón en mi caso Pues, eh... Y decir, hay que ser tonto para caerse de un balcón haciendo balcón Bueno, aparte de haciendo balcón no la dije Era la noticia Pero por decir, hay que ser tonto, delito de odio 30 días ¿A qué voy con esto? Hay dos varas de medir Cuando, eh... Hay dos leyes distintas Porque Facebook tiene una ley Para la gente VIP O sea, la gente importante Hemos descubierto, a raíz de esta filtración Que tiene manga ancha O sea, una persona como yo, que no es importante No puede decir ni tonto ni ladrón Ni gilipollas ni nada Porque viene Facebook y te dice 30 días he censurado tu perfil por delito de odio Pero si tú eres VIP, very important people Pues puedes decir cualquier cosa Tipo Rufián en Twitter O Echenique, que también sueltan basura por esa boca que tienen Parece que solo están... No sé cómo era mierda Porque lo que vomitan por esas boquitas son cagadas Bueno, cagadas no Mierda Cagadas dicen muchas Pero ellos no se dan cuenta Y creen que dicen... Bueno, pues ellos pueden decir cosas en redes sociales Que al resto de mortales O a cierta parte de mortales Se nos prohibiría ello Esto quiere decir que hay muchos perfiles de Facebook Que por bobadas son censurados Y sin embargo a otros se les tiene manga ancha Entonces hay dos varas de medir Hay gente importante y gente pobre Para Zuckerberg, los no importantes Y su red social Prefiere... Bueno, claro, prefiere ¿Para qué está ahí? Para ganar dinero Facebook al principio no ganaba dinero Era para... Entre los de la universidad Habéis visto la película, ¿no? Sabéis de qué trata O sea, crea una red social La red social, por cierto Creo que se llamaba la película Pues esto Para el ligoteo La gente subía su perfil, sus fotos Mira a esta chica Mira a este chico Mira a esta musa de todos en la universidad Luego esto se generalizó Se globalizó a nivel mundial Y ahora todo el mundo utilizamos esta red Pues para comunicarnos Que por cierto, a mí ya con tres vetos de 30 días Me ha perdido Y eso, en mi caso Como yo no soy VIP Yo creé cuatro, cuatro Cuatro páginas O sea, tengo cuatro páginas Y grupos Creo que tengo otros cuatro grupos de Facebook Uno para este canal Otro de autismo Otro de la ciudad donde vivo Y de la ciudad donde nací O sea ¿Qué se supone que a mí me vete en 30 días? Que no puedo dar un like No puedo opinar No puedo... O sea Hay grupos que tengo administradores y amigos Que los siguen llevando Pero hay grupos que llevaba solo yo Y entonces que están parados ¿Qué significa que un grupo esté parado? Pues que no hay nada nuevo Que no hay nada nuevo No entra nadie a verlo Entonces pierde tráfico Y... Y... Publicidad, dinero Porque si no hay gente Entrando a Facebook A ver esos grupos Facebook no puede poner publicidad Y pierde mucho dinero Pero bueno Si yo fuera VIP Lo hubiese seguido trabajando gratis Estos tres meses Para Mark Zuckerberg Y... Habría tenido tráfico y dinero Pero... Como dije tonto Delito de odio Esta es la doble barra Y me diréis Tú lo que está denunciando Esta chica Eh... Bueno, esta es mujer En el Congreso de los Estados Unidos La red social Eh... Una vergüenza Que es esta censura En Facebook Y bueno Todos sabemos Lo... El otro tema De Facebook Que tú recibes Notificaciones E informaciones De tu grupo O sea De lo que te interesa Conocer O sea Te oculta la mitad De la realidad Si tú eres de izquierdas Vas a recibir un montón De grupos De izquierdas Y gente que piensa como tú Porque esto yo he hecho El experimento social Eh... Teniendo varios perfiles Y si tú eres de derechas Vas a recibir Toda la información ¿Qué se trata? De que estés tú En tu red Agrupado Con la gente Que les piense como tú Y que pienses Esto está fomentando El odio Y la división Que luego encima Eh... Facebook tiene la cara De castigar a la gente Por delito de odio Cuando ellos son los primeros Que han generado odio Y división en la sociedad Porque ellos dividen Tú Tienes esta ideología Vas a ver Esto De tu ideología A fin Y los otros Para ti van a ser malos Y me da igual Que seas de izquierdas De derechas Vas a ver Los algoritmos Te llevan a ver Lo que quieres ver Lo que te interesa Para que estés muchas horas Para que Facebook te meta Mucha publicidad Y para que él gane Mucho dinero Pues este Este se ha convertido En el principal Medio de comunicación Del siglo XXI Manejado por un Energúmeno O sea En vez de tener una Fíjate que nos crejábamos De la censura De los medios de comunicación Radios y televisiones Que están Eh... Es más fácil Hoy publicar un libro Y decir la verdad O publicar un artículo Una carta al director En un periódico Aunque sea el periódico De izquierdas 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 O derechas Derechas Y tuvo que comentar Eh... Una carta Mandarla Y te la publican Que la red social esta Porque la red social esta Es lo más Eh... Prohibitivo O sea Nunca ha habido Una dictadura Tal en el planeta Como en la red social Facebook Y... Esto Supera a todos los gobiernos Imaginadnos Porque es que estamos hablando De una Censura casi mundial Bueno Tienen los chinos Huevo Y que también está controlada Por sus políticos Y mandatarios Pero... Esta no la controla El gobierno La controla Zuckerberg Y hace lo que él quiere Y no hay democracia No hay libertad Viola la primera enmienda O sea La libertad de expresión Censura A quien quiere Yo me creé Por cierto Otro perfil Desde la misma IP Parece ser Desde el mismo ordenador Porque me bloquearon el primero Y dije Bueno pues para Así manejando los grupos Y me debió detectar Sin comentar ninguna infracción O sea Ni delito de odio Ni comentar Ni nada Yo No dije nada Y Facebook El algoritmo Me debió detectar Que había creado Ese mismo Perfil Del mismo ordenador Y me bloqueó Y me bloqueó O sea Facebook me impide Desde un perfil nuevo Comentar Dar un like Escribir Ya no es que Aumentar Diciendo algo Delito de odio Que por cierto Es decir Y los ingleses Se llevaron De Egipto Un montón De joyas Arquitectónicas Yo creo que No es delito Del odio Y hay que ser tonto Para que Se de un balcón Que es una crítica Pues a la gente Que hace balcón Y pues tampoco Hoy es Odias Odias Esto Inciertas al odio Y luego además Apelas No sé quién está allí Y hacen lo que quieren Con quien quieren Cuando quieren Por eso digo Esto es como Los juegos Del hambre No Los del calamar Tú eres Importante Tú no eres Nada Eres una piltraza Y hacemos Nosotros Que manejamos Esta red social Lo que queremos Contigo Y Te censuramos Te vetamos Te prohibimos Te callamos Te impedimos Comentar Te limitan Comentarios O sea Yo tenía un perfil Que decía Que hacía yo Demasiadas publicaciones Y me controlaban ellos Cuántas veces Podía comentar En otro No podía dar likes En otro No podía entrar a grupos O sea Ellos Aunque no hayáis pasado Por todas estas características Que se han pasado Yo las he pasado Ellos pueden Estás repitiendo mucho Un mensaje Estás haciendo spam Ellos Cuando hacen publicidad ¿No? Luego tienes un montón De Grupos Negros Negros Quiero decir Las típicas señoritas Que se te ofrecen O cosas Peores Que pululan Bueno Los prestamistas Y demás Que pululan por Facebook Y parece ser Que sus perfiles Nunca son bloqueados Y no les pasa nada O sea Gente que ofrece Sus cuerpos Y demás Servicios sexuales Iba a decir Porque tampoco En Youtube Puedes expresarte Libremente Pues mira Estos perfiles No tienen problema Y sin embargo La gente normal Tenemos problema Y esta es la discriminación Mayor quizás Que haya yo En Facebook La red social Que más Saca Muy buenos días Si te gusta nuestro canal Y quieres seguir Viendo más vídeos Como estos Suscríbete Es gratis Y Youtube te avisará Cada vez que subamos un vídeo Y si te ha gustado este vídeo Dale un like Muchas gracias Muchas gracias